Música Tenemos que ver la convención sobre los derechos del niño pues como una herramienta más, un instrumento para transformar la educación. Si lo vemos solamente como un conjunto de buenas intenciones o como un texto memorizado, nos quedaremos cortos. La convención supone una verdadera revolución en la forma en que vemos a niños, niñas y adolescentes. Ser conscientes de esta realidad nos hace ser parte de una revolución silenciosa que poco a poco puede cambiar el mundo. Música Conocer la realidad social en la que vivimos es importantísimo desde que somos muy pequeños. Los derechos de la infancia no son derechos menores, son derechos humanos con todas las letras. Además, suponen la mejor manera de trabajar y abordar los derechos de la infancia con nuestro alumnado en su día a día porque la convención está en sus vidas y les protege y les ofrece mayor cuotas de bienestar. Cuando enseñamos a los niños sus derechos y aprenden a ponerlos en práctica, les estamos educando en el sentido de la responsabilidad. No solo tienen que conocerlos como listado, sino que han de ser capaces de ejercerlos, de reclamarlos, de defenderlos y de respetarlos. No es aprendérselos, sino ser capaz de entender las relaciones que existen entre ellos, las dependencias que hay entre ellos, cómo son inseparables entre sí y también que en ocasiones hay conflictos entre los derechos. La clave está en la autogestión, en la que nosotros, la comunidad educativa, avancemos al mismo tiempo. Cuando las familias dejan a sus hijos en el centro educativo, quieren hacerlo con todas las garantías de seguridad. Quieren que estén en entornos seguros y esa es una responsabilidad de toda la comunidad educativa. Cada niño, cada niña, cada adolescente tiene derecho a conocer los riesgos de su entorno para poder protegerse de ellos. Se puede prevenir la violencia, se pueden crear entornos seguros, pero hay que aprender cómo hacerlo. Permitir a las niñas y a los niños participar nos ayuda a conocer situaciones que sin esa participación serían difíciles de detectar. Participar no es solo asistir a clase o ser elegido delegado. Supone, además, tomar decisiones colectivas y responsabilizarse de ellas. No basta solamente con que desde el centro educativo se respeten las iniciativas que surgen por parte del alumnado. Es fundamental que se impulse y se promocione activamente la participación infantil. Participación infantil es una forma de entender y de ser centro educativo que además involucra a toda la comunidad, a los docentes, a las familias, al personal de administración y servicio y, por supuesto, también a los alumnos. Y por eso, impacta de forma positiva en el clima escolar. Todas estas cuestiones se plantean al abordar la educación desde el enfoque de derechos de infancia. Podrás encontrar más respuestas a este reto educativo en el curso online Educación en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global. Una formación de UNICEF realizada en colaboración con INTEF de 25 horas de duración, orientada a docentes desde educación infantil hasta secundaria. ¡Inscríbete! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.